Para la sobrevivencia de los pueblos indígenas es indispensable el respeto a la libre determinación y el respeto del derecho a la consulta. ... y otros pueblos, ¿cuáles serían los principios bajo los cuales nos debemos de regir? Y eso se lo vamos a estar diciendo a toda la sociedad hondureña. También estamos haciendo planificaciones... Foro, Taller, Convenio 169 de la OIT, la consulta, consentimiento, previo, libre e informado, CPLI, Lugar, Estivis, en Tegucigalpa, este 28 de febrero de 8 am a 5 pm.